Guapa 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 gu de nuevo y eso y hoy voy a comprar skin que voy a comprar las skins de hecho hay esta musiquita me confundo ok y elegir hay muchas skins en serio tengo 133 creo por ahí y a ver es que hay tantas skins y creo que todas cuestan 50 verdad si todos cuentan 50 hoy ya que carguen estos por supuesto miren los personajes es que hay tantos y no los he visto todos elegir un color después en un color en específico políticos a estas cuestan 100 en serio y políticos banderas son gratis elijo en la bandera y ahora nos vemos vale si no esto está muy mal y ya y bueno ya elegí la skin estamos aquí normal y he escogido esta ahorita que crezcamos creo que la van a poder ver más es de un gato así que ahorita lo van a ver está muy bien la skin es que hay tantas skins y todas están 50 y solamente los brasileños están a 100 monedas y no son difíciles de conseguir además a ver si lo nos compramos a pikachu hola se quedan quietos así como 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 que oye cómeme 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 está qué te pasa joven ju 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 toma uy qué gallito ya veremos acá moneda 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 siempre que cargo las monedas porque si no con las monedas compramos cosas y con las cosas compramos skins y con skins y andamos por aquí y con las skins no hacemos nada así que solamente son las monedas con las cosas y ya eso es todo lo que podemos hacer con las skins así que creo que las monedas son solamente para eso espero que metan algo para no sé comprar poderes o algo pero solamente una zara porque si no esto sería una locura gente corriendo por aquí y reventando a todos y y comiéndose a todos habría gente de tamaños colosales o algo así y estaría muy wow estaría muy wow en serio que lo pasaba que lo pasaba que lo pasaba no 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 me hagas nada por favor no me voy a comprar ese skin Uy, se va a unir, se va a unir, no, ya volvimos ¡Oh, idiota! ¡Idiota! Déjame en paz Déjame en paz No eres nada para mí, aléjate Rata inmunda Entonces, ¿cuál será el tamaño? Ven para acá, no, sí Ok, ok, vamos, vamos, bien, vamos, bien Ya estuve en el, estoy en el 10, estoy en el 10 ¿Y si llegamos al top 1? No, 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 no Yo no hice nada Otra Vamos a comernos esta porque si no, guapa Si no nos hacen guapa Y guapa, no quiero que me hagan guapa Guapa, guapa, guapa ¡Guapa, guapa, guapa! ¡No! ¡No! Es que, lo que no me pasa a mí Bueno, este es más un normal que yo Así que, comidita, comidita rica ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? Ya se niveló, joven Lo siento, joven Hoy no me... ¡Joder! 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 ¡Gracias!